Diego y Pedro son dos estudiantes en la Universidad de Trinity que no se conocen. Ambos llegaron a los Estados Unidos hace poco para obtener licenciaturas. Sin embargo, ellos no conocían bien la cultura estadounidense. ¿De dónde eres? Tú pareces colombiano. Qué absurdo. ¿Crees que soy un maldito colombiano? Soy mexicano. ¿Mexicano? No lo creo. ¿Tienes algún problema con eso? No, no. Me gustan los mexicanos. Qué hospitable la gente. Me alegro de conocer a alguien más que hable español. Sin duda. Estoy cansado de hablar en inglés. Lo odio. Soy Pedro. Me llamo Diego. Soy de Argentina. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, tengo mucho hambre. Sugiero que vayamos a comer y continuamos la conversación. Qué buena idea. Diego y Pedro caminan hacia la cafetería por primera vez. No realizan que la comida de Matterhorn es mala como la mierda. Hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes bien empanadas aquí? Qué buena broma. Entonces, ¿hay las quesadillas o tomales? No. No tenemos ninguna de estas. Tenemos hamburguesas americanas. ¿Quieres? Hamburguesas no las prefiero. Pero Diego, parece que las hamburguesas pueden ser nuestra mejor opción aquí. ¿Ves? Diego, mi primo me previno que los estadounidenses no tienen buena cultura de comida. Comen comida basura. Sí, lo he escuchado también. Las gordas estadounidenses prefieren las hamburguesas y papas fritas todos los días. ¿Cómo vamos a sobrevivir por cuatro años? No sé, pero ya estoy pensando en comprar los boletos para regresar. No, no. No, no! No. No, no! a encontrar a las chicas guapas ahí. Claro que sí chico, dame 15 minutos. Nos vemos allí. Venga, Diego. Esto es muy ligero. Este ejercicio es muy apurador. Tienes razón. Es muy difícil. Pedro sufre de racismo, pero desafortunadamente no lo entiende porque su inglés es malo. ¿Qué diablos estás haciendo? Vuelve a México. ¿Qué dijo? Creo que dijo que le encanta a México. ¿En serio? ¿Qué amable de su padre? Sí, sí. A pesar de que los americanos no tienen culturas buenas, comidas buenas o no dades, son muy simpáticos. Sí, tienes razón. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Gracias! De tu querida presencia, comandante Che Guevara.